¡Esto es Piña 2024! No sabes qué me pasa, te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te maré Hola, ¿qué tal? Maná ya está en Chile Feliz de estar en la quinta, nuestra quinta vez en la quinta Así que no se lo pierdan, Maná, envía de más ¡Y balazos, ofertas de Unimar! ¿Cómo están amigos? Oye, yo estoy a punto de subirme a este escenario Yo estoy ahora haciendo la prueba de sonido Ojalá que los chistes suenan bien cuando ustedes los escuchen después en la casita Y más que suenan bien, que suenan chistosos, pues Eso es lo único que importa Por favor, escuchen los chistes, enójate mañana Río de hoy día ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en esta tercera noche de Viña 2024 Un gran abrazo a quienes nos siguen a través de TVN y Canal 13 Y a los que nos ven en toda América por Star Plus y Billboard.com Y sobre todo a los que están haciendo sus aportes a Desafío Levantemos Chile y Techo Escaneen el código QR en pantalla y vayan a la cuenta Porque todos juntos vamos a cumplir la meta de Levantar Viña del Mar De todas maneras, querida Mari, porque este festival es el centro de la música latina Pero también es el centro de la solidaridad Y al respecto, el grupo que viene a continuación, Dicta Cátedra Porque ellos apenas supieron lo que aquí estaba pasando Empezaron inmediatamente a movilizar ayuda Y reconfirmaron su visita Hoy, por fin los tenemos de vuelta Así es Los recibimos hace tres décadas Como un fenómeno del rock latino Nosotros los queremos escuchar, pero un poquito más fuerte Se nota que hoy día es una noche romántica, llena de amor Sí Sí, bueno Lo que pasa es que después dicen en redes sociales Que por qué el beso, que eso es tan antiguo ¿Pero qué dice el público, la quinta? Sí o no Y si jugamos todos Oye mi amor No me digas A ver, quinta Oye mi amor Entonces no me digas que no Te digo que sí, entonces Vamos Uno Dos Vamos, vamos, con todo Ya Quinta Vergara Preparados a bailar porque se viene esta fiesta de clásicos De clásico y llena de amor Ellos han ganado todos los premios de la industria Dueños de éxitos incontables con los que todos nos hemos enamorado Y esta noche nosotros y ellos vamos a confirmar 30 años de este romance indestructible Fer Les decimos que sí, entonces llegó el momento de reencontrarnos con ellos Ya está con nosotros El chico Nos vamos a ver Oye Hola No sabes cómo te deseo No sabes cómo te soñan Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor, por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Si tú supieras que me muero Que solo tener de ti no se va No llegamos, no me digas que no Y vamos juntando las almas No llegamos, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo me alucinaría Contigo yo me alucinaría Contigo yo me alucinaría Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdí Yo digo yo quiero todo y nada me dios Pero tuya Un tipo frío y aburrido Un tonto que se reprimió Eso no se pega a ti No se va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos aquí en Chile Oye mi amor, no me digas que no Que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que energía Oye vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones A partir de las 22 horas TVN y Canal 13 están autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y vamos a darles una calentadita a ver como viene la potencia de los pulmones Y subiendo hasta la cabeza Era besando hasta los pies Y subiendo hasta la cabeza Pa, 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 pa besar Pa, pa Y subiendo hasta la cabeza Y subiendo hasta la cabeza Y subiendo hasta la cabeza ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a hacer un show Ojalá fuera más largo Pero le vamos a echar todo el poncho Y quiero verlos hasta arriba Con toda, toda la explosión Todo el pulmón del mundo Que nos escuchen hasta Santiago Que nos escuchen en todo Chile Esto se llama ¡Manda una señal! Te quiero, te quiero Voy andando como fiera Atrás de los pies Amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño No te puedes sacar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos ¡Empanera! ¡Ay! Si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor ¡Ey! ¡Dame, dame una señal! ¡Cuando seas libre de amor! ¡Oh, venga! ¡Ay, no lo puedo soportar! ¡No me quiero derrumbar! ¡Mándame una señal señal! ¡Mándame una señal de amor! ¡Mándame una señal de amor! Acorralada y unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy acorralada, baby Ay, no lo puedo observar, no te quiero derrumbar Mándame una salida, mándame tu luz, amor Mándame una salida, amor Mándame una salida, amor Vivir, sin ti viví, estarse muriendo sin morir Estar, sin ti estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Y no, no pararé, no viviré sin ti amor No, no, no! En la vida, en la vida siempre hay que compartir Todo lo que uno tiene, si no compartes, es muy sabido y es muy entendido Que la vida no tiene sentido En la vida, lo más bello es compartir Sin embargo, y en México lo dicen los mexicanos Ni la guitarra, ni el caballo, ni la mujer se comparten Así es que, yo tampoco comparto No doy labios compartidos Amor mío Amor, si estoy debajo del baile de tus piernas Si estoy hundido en un baile de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomaste la carta, escribes y mentiras a un lado Amor mío Te vas a otro cielo, si regresas como los de Alibis Oh! Y me tienes como un caballo Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer, vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelve a caer en tu piel, a tus pies Labios compartidos Labios compartidos Labios impididos Y mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor 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 Amigos Ponderuchas y sin derecho de tener que siempre Y siempre tengo que estar Del pedazo que me toca de ti Labios compartidos, labios míos Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engano y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo, que me entierre el olvido Amor mío Amor mío Te amo cuando no me crees sin medida Te amo que estés compartida Tú sabes quién en el control Te amo con todas mis veces de vida Te amo que estés compartida Y sabes quién en el control Y sigues tú con el control Te amo que estés compartido Como quisiera... Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Querer poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Vamos juntitos Chile, vamos viña Cero no puedo Señor, me estoy orando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder calmar mi ambición Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Poder probar tu corazón Poder vivir sin agua Como quisiera Pues nadar sin nada ¿Cómo pudiera una ave volada sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¡Cómo pudiera la flor crecer sin tierra! Ser me es Hyper. Ser yo también solo en tus manos. ¡No regrets! Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera tomar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me gustaría cantar esta canción Cómo quisiera tomar mi aflicción 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 Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Es el alma Bendito Dios por encontrarnos en el camino Bendito Dios por encontrarnos Bendito Dios por encontrarnos Bendito Dios por encontrarnos En el camino y de quitarme es la gloria de mi Dios Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, eres tu suerte en el buen vino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte en mi soledad y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita, bendita, bendita mira Bendita tu alma y bendita tu luz Bendita la luz, bendita la luz No te digo que es tan bendita tu luz Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos en viña del mar Bendito el reloj y bendita tu mirada Amor, amor, amor ¡Qué bonito canta! Ok, vamos A dedicar esta ¿No puedes dar un traguito de No me des tequila, güey, porque si no Ahorita televisado la voy a pagar ¿Qué es, qué es? Ok Ok, saludcita Por todos Nuestros hermanos Chilenos que queremos tanto Nos quedan un poco lejos, pero no Como los buenos amigos, como los buenos Hermanos, nunca se les olvida Salud por ustedes, por Chile Por Villa Este caso se lo vamos a dedicar A todas las hermosas Chilenas Aquí Sergio Cuando le doy la letra dije Las mujeres me van a matar Porque pues está así como Ya sabes, ¿no? Cosas chistosas Voltearon la tortilla Voltearon la historia Y se la hicieron Decir La tomaron como un himno Ellas como una revancha Hacia nosotros Y esto se llama Mariposa traicionada Y que se oiga hasta mágico Y que se oiga hasta mágico Mariposa Vuelva si te pasas Tras de No Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón Pero no me da Trampa que no mata Pero no me da Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa Mariposa No regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Ven, amor Y no regreses a un lado Chavete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y te sigo amando, chiquitita Y todos son iguales Y todas son iguales Vengan las chilenas Oh, ay, mariposa de amor Ay, mujer, cuasi daña Pasan los minutos, cuasi daña Mira, estos celos me están matando Ay, mujer, qué fácil eres Abres tus alitas Montos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, amor Vuela, amor Que tenga suerte en tu vida Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y a volar, mamacita chula Y a volar, mamacita chula Vámonos Sintiendo Como si estuviéramos en una cantina mexicana En una cantina mexicana de ahí de Guadalajara De nuestra ciudad Ahí donde es la tierra del tequila y el mariachi Ahí en esas cantinas Hermosas Donde se deja Ahí en la barra Las lágrimas Pero también Todos los dolores Que nos causan las mujeres Vamos cantando Listos Y quiero a todos oírlos Machín cantando Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero La voz siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el reina Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que bonito, que bonito Que afinados son, eh Neto, neto Se ve que aquí si les dan clases de canto En la escuela, güey Bueno, vamos Vamos a tocar una canción De otra chava que me puso Otro cuero con otro güey Esas maripositas Pero bueno, este fue Una cosa Es de mis canciones favoritas Le hicimos hace mucho tiempo Está en el primer álbum de Manan No sé si les gustan las viejitas Las canciones primeras Pero Esta canción se la escribí allá Y es Bueno, me ponía el cuerno Con un compañero de ahí De la universidad Que le decían el piolín Pero creo que aquí le dicen ¿Cómo es? ¿Cómo le dicen? Tweety Bird Tweety Bird El pajarito ese de las caricaturas Amarillo ¿Cómo? Piolín 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 Es que en Argentina Era Tweety Bird Ok, Piolín Porque estaba Estaba bien presupuestado Tiene un Mustang Azul de poca madre Convertible Yo tenía una bicicleta Ahí Jodidona Pero me movía mi bicicleta Pero me movía mi bicicleta Total que la chava se fue con este güey Con el piolín Y luego me contaron pues que Como a los cuatro meses La mandó a volar a mi ex Quiso regresar conmigo Les hago la versión acá Colorado ¿No? A ver qué dices No A ver rapido No van a entender los chavitos Entonces Entre los chismes de los cuates Me dijeron que un día lo vieron En el baño de Piolín Y que cuando estaban haciendo pipí Voltearon así Y pues este güey si estaba bien Por el Piolincito aquí O sea En México es un Piolín Así es que nació esta canción Gracias a ella Y esto se llama Te lloré todo un río ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantar bonito! Yo aquí llorándote un río Engraxándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desanciado No es justo Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó Te quedé como un perón Bebe, se lloré como un río Bebe, se lloré a reventar No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloré todo un río Ahora llorame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojada No es justo No hay rencores Como un perón Todo el mundo, todo el mundo, juntito Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó Con un bombeo Bebe, se lloré como un río Bebe, se lloré como un río Bebe, se lloré a reventar Bebe, se lloré como un río No tienes corazón No te vuelvo a amar Me lloré como un río Ahora llorame un mar Bebe, se lloré como un río No te vuelvo a amar Verdad que un río Te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, no, no Si no te vuelvo a amar No, no, no No, no, no Y pierdete No te vuelvo a amar No te vuelvo a amar No, 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 no No, no, no No te vuelvo a amar A ver a alguien que se la sepa. ¿Quién se sube? Te traes energía, 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 energía. ¿Alguien que traiga energía? A ver esa de aquí. Venga, esa chica, esa de negro. Sí, esa se ve que trae en hunde, órale. Te deje su celular. No, traete tu celular. Traetelo, güey. Tú traetelo. ¡Grande Fe, te amo! Venga, venga, venga. ¿Cómo te llamas? Heidi. Heidi. ¿Cómo la caricatura en Santa Cuerda? La caricatura, si te olí, Heidi. Ahorita va a llegar Bar Simpson y la chica. Oye, Heidi. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Bueno, a ver. Vamos a cantarte una canción que quiero que se la dediques de corazón a la persona que más amas. A mi padre. Mi padre se murió hace, va a cumplirse tres años. Y de verdad que me ha hecho mucha falta. Y nunca pensé que en algún momento iba a cantar el reloj Cucú. Lo canto. Y también huele a tristeza que me acuerdo de mi padre. Mira, vamos a una cosa. ¿Cómo se llama tu padre? Arnoldo. Ay, Arnoldo fue de mis mejores amigos también. Mira, fíjate bien. No la traíamos puesta, pero vamos a tocar un pedacito para tu padre, para Arnoldo, de Reloj Cucú. ¿Estamos listos? A ver si no nos corren los del festival, porque nos dijeron, no, que el tiempo, que la chingada. ¡Mamá! ¡Mamá! El relojito cucú sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz Oye cucú, papá se fue, prende la luz que me cambió Oye cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo Oye cucú, papá se fue, prende la luz Oye cucú, papá se fue, prende la luz No te vayas, no te vayas Esta es la otra canción que espero que se la dediques a otro hombre Digo, no digo, esto se llama Eres mi religión Iba caminando por las calles Oye cucú, papá se fue, prende la luz Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con la paz Ay amor, apareciste en mi vida y me muraste las heridas Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Y apareciste con tu luz, no, no te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos En un mundo de ilusión De estar renunciado, de estar abandonado Y un día sin sentido Pero en este luz Ay, amor, tú eres mi religión Tú eres tu eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Vivir estando a tu lado Con tu luz Morir estando a tu lado Tú eres gloria y bendición Ay, amor, tú eres mi sol Yo amo Y yo amo Y yo amo Y yo amo Abre el corazón ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música? ¿Por qué me gusta oír? ¡Acá en Chile! Me explico todo lo que ven en el No entiendan chismes que no son ciertos Con quien salgo, con quien hablo, con quien ando ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Vale lo que piensen, aprendeme De mi vida yo soy así Vale lo que piensen, aprendeme De mi vida yo soy así Que me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me quieres, no comprende De mi vida y todo ¿Quién me vale, vale, vale Me vale todo No puedes criticar algo si conoces lo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Yo tengo la solución En vez de estar jugando y molestándome así En vez de estar jugando y molestándome así Le dije que te conté que estaba de ti Vale lo que piensen, aprendeme En mi vida yo soy así Vale lo que piensen, aprendeme Porque me vale, 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 vale Me vale todo No lo suena Vale, 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 vale Me vale todo Si no me siento y no comprende Pues si hay un modo Porque me vale, 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 vale Me vale todo Si es un modo reprimido A tan aburrido Y uno ando desjodido Que no me escuches para yo mismo Un fuerte aplauso para mi compadre Sergio Ballín Que piensan los vecinos de mí Que piensan los maestros de mí Que piensan la autoridad de mí Que piensan mis padres de mí Que piensan mis sueños de mí Que piensan todo el mundo de mí Solo tengo que decir Me vale Me vale Me vale Pónganse al canto Porque el mundo es tan rápido Pónganse al tiro Por su piel harán atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me siento y no comprende Pues si hay un modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo padeñando y ya juro que sí Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su rapaje y su tristeza infusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle En el muelle Solar Solar en el olvido Solar 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 con su espíritu Solar 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 En el muelle Solar Solar ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 Solará, solá el olvido Solará, solá el espíritu Solará, solá el color del mar Solará, solá el muelle de San Plano ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y ustedes no tienen una cámara también? Sí, sí, sí Para que nos saquemos una foto también y se lleven Una cámara, quinta nuestra cámara, véngase Sí, vamos, vamos, vamos La cámara de Maná, vengan todos, vengan Alex, Sergio Juan, vengan para acá Con la cámara de Maná, se van a ver todos en sus redes Vamos Quinta ¡Qué momento! ¡Qué maravilla! Queremos continuar entonces, Pancho ¡Sigue la fiesta! Gracias por la música, gracias por la fiesta Seguimos con todo Dejamos en este escenario en Viña 2024 a... ¡Maná! ¡Fuertes las palmas! Aquí me tienes bien clavado, soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tienes abandonado, de viento tequila y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame de este Estoy clavado Estoy herido Estoy herido ¡Ooooh! 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 Desesperado En el olvido, amor Sé que te gustan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has perdido? Abre un poco, ven y sácame Ven y sácame de este pinche, pinche bar Estoy clavado, estoy herido Desesperado, en el grito amor Estoy herido, en el grito amor Estoy herido, en el grito amor Estoy herido, en el grito amor Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar 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 Aquí me tienes, aquí me tienes Tentando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tienes bien borracho Bebiendo tequila a olvidar todo No es justo amor En el olvido Estoy ahogado en un bar Muy deseo, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar En un bar, en un bar, en un bar En un bar, en un bar Aquí, en piña del mar Los manás vamos a agarrar la fiesta En un bar, en un bar, en un bar En un bar, en un bar, en un bar Los manás vamos a agarrar la fiesta En un bar, en un bar, en un bar En un bar, en un bar Listo, vamos, eh, listo Pero yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chile 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 Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Aplausos 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 Rayando el sol Rayando poche Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Te muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto me duele tanto estar así Y no aguanto me duele tanto estar así Yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más allá no puedo tanto estar así Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Y no aguanto me duele tanto estar así Y no aguanto me duele tanto estar así Rayando el sol Te lo voy a decir, mi alma ¡Hasta la plaza! 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 ¡Vamos! Mi mamá no pueda estar así Rayando el sol, rayando Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando el sol, sol Quisiéramos, quisiéramos los manás que nos apagaran todas las luces del escenario, de nuestro escenario, todos fuera, fuera luces de nuestro escenario, todas, todas, todas Más, más, fuera Y ustedes nos den una luz, una luz de esperanza, más luz, más luz Una luz, convertamos en un solo haz de luz Y desde aquí de la Quinta Vergara, hagamos una sola energía de luz y esperanza Para mandársela a todo Chile A toda Latinoamérica El Caribe, México El continente americano Y todo, y todo el planeta Desde aquí, desde viña del mar Desde aquí, desde viña del mar T свидancias Y todo Este es el día plex El zing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!